En Jalostotitlán, un autobús de turismo con 42 pasajeros cayó en un barranco de 50 metros de profundidad con saldo de 40 heridos, 20 de ellos de gravedad. En la zona conocida como las Curvas del Chubasco, en la carretera libre a la altura del kilómetro 90, informaron autoridades. Cerca de las 12 con 48 horas de lunes, el vehículo de una compañía independiente que provenía de tequila con destino a Aguascalientes salió del camino luego de que el conductor perdió el control del volante y cayó. Tras el impacto, 20 pasajeros salieron del autobús y subieron a la carretera por sus propios medios. Lograron reportar el siniestro a los cuerpos de emergencia, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Jalostotitlán, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y Valle de Guadalupe.